Desde la perspectiva de la presentación de lo que son las subvenciones de la consejería de la convocatoria de este año. En materia social siempre hemos intentado y hemos querido que siempre sea una característica que nos defina desde la gestión local en Linares en origen, lógicamente, desde las siglas del Partido Socialista, que a la vista está el currículum e independientemente de lo que ahora se pueda cuestionar o no, afortunadamente ahora cuestionamos temas políticos, pero porque todos tenemos médicos y maestros seguros y que no se nos olvide quién puso eso, quién lo ha mantenido y quién lo defiende a ultranza y desde la perspectiva de la administración pública fundamentalmente y la necesidad que manifiesta la propia ciudadanía como atenciones primarias y básicas. Y desde esa gestión política, desde ese convencimiento, desde esa filosofía y esos principios que este ayuntamiento asume y lo tiene tan asumido que lo tiene contemplado en presupuesto y sobre todo donde se vea en los liquidados y ya veréis en fechas futuras como la cuantía, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo en esta materia social nos ha preocupado en los últimos años. Tanto que hemos sido muy observados desde fuera y yo espero que con la estadística y lo que demuestre ese currículum anterior pues se pueda demostrar próximamente y no precisamente por nuestro alarde o porque nosotros lo digamos, nosotros lo hacemos. Son los demás los que dirán en qué nos gastamos unos, las cosas, el gasto social de algunas instituciones o de algunas corporaciones donde la gestión y el equipo de gobierno tiene unas sensibilidades y donde tiene otras. ¿Qué es donde está la diferencia de los políticos? Que es mentira, que no somos todos iguales. Seguro que no. Lo mismo que nadie es igual a nadie. De hecho, hasta tenemos las huellas digitales cada una o la propia. Por lo tanto, no generalicemos cuando interese generalizar la política porque algunos distinguimos por cosas como las que va a decir a partir de este momento nuestra delegada provincial. Sin duda, la responsabilidad pública y la competencia en materia de políticas sociales, de servicios sociales, compartida con las entidades locales y también apoyada por la red que existe en cada uno de los municipios, en este caso estamos hablando de Linares, de una gran ciudad, por una serie de entidades que colaboran en la puesta en marcha de servicios, de apoyo a colectivos y de servicios sociales. Sin duda, la coordinación entre toda la red pública local, aquella que pone en marcha la Junta y todo lo que son las entidades sociales, da una respuesta de máxima calidad a la ciudadanía de Linares. Y hoy venimos a ponerla en valor y a darle la máxima difusión. Han entrado estas entidades, han formado parte de la convocatoria y se van a atender programas que están orientados a las personas mayores, a discapacidad, a la formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, a la comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención también en materia de drogodependencia y adicciones. La zona de necesidad de transformación social también se va a intervenir y acción social, voluntariado y entidades que tienen objetivos de mejora de la salud en esta ciudad. Hemos hecho un proceso de acompañamiento con todas estas entidades y de colaboración y, al final, pues tenemos que decir que ya en la fecha actual, toda y cada una de ellas se han sido aprobadas sus programas y tienen ingresado el dinero correspondiente para el desarrollo de esas actuaciones. El montante que supone para la ciudad de Linares este tipo de programas a través de las entidades sociales asciende a 269.000 euros. En las líneas que, como decía antes, hemos trabajado con estas entidades, por un lado tenemos todo lo que supone el sector de la discapacidad. Este sector de la discapacidad apoyamos dos líneas. Por un lado, el mantenimiento de las entidades, por lo tanto, estamos hablando de apoyarla en momentos de mucha dificultad, en momentos en donde incluso han dejado de percibir apoyo económico por otras vías. La Junta de Andalucía subvenciona todo lo que está relacionado con los alquiles, los gastos de teléfono, los gastos de luz, para que esta red sobreviva y se mantenga dando la respuesta que está haciendo. Por otro lado, también subvencionamos programas concretos. En concreto, estamos hablando en la línea de mantenimiento de programas de 28.000 euros y las entidades que están recibiendo este tipo de ayudas para el desarrollo de programas. Está, por un lado, AIMPER, que tengo que decir que al margen también de la financiación de mantenimiento y de programas, tiene un convenio con la Junta de Andalucía para el desarrollo de terapia ocupacional y, además, también tiene otro convenio recientemente para el desarrollo del centro de atención infantil temprana. Por lo tanto, estamos hablando de una entidad relevante. Decir y aprovecho en este momento para insistir que este año se han duplicado los esfuerzos en la atención infantil temprana y, unido a la atención que da AIMPER junto con la diputación, tenemos ahora mismo 138 plazas para la atención a los niños temprana, con atención temprana, aquellos que tienen un retraso madurativo, que tienen algún tipo de dificultad. También, junto con este perfil de subvenciones, tenemos la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, que además de tener la línea de políticas sociales, también se ha beneficiado de la línea de salud en un programa también muy interesante que hemos financiado. Por otro lado, también en este caso estamos hablando siempre de información, orientación, asesoramiento a discapacidad y el apoyo a todas las familias que parecen este tipo de enfermedad. La obra social TAU es una entidad también muy relevante, que tiene un desarrollo muy importante aquí en la ciudad de Linares y que también tenemos algunos otros convenios con ellos en relación con una residencia y demás. Venimos trabajando y han sido más de 17.000 euros los que se les ha dado. Por otro lado, tenemos entidades en el ámbito de las adicciones y las drogodependencias. Han sido cuatro las entidades que vienen desarrollando un trabajo extraordinario en esta ciudad, básicamente intentar trabajar con lo que es un problema social, que es la adicción, tanto de alcohol como de otro tipo de drogas. Entonces, yo felicito a las asociaciones. Estamos hablando de Apliger, Areus, Vela o Alas. Son entidades que están trabajando magníficamente. También Apliger, tengo que decir que tiene otro convenio con nosotros para lo que es la atención individualizada terapéutica que tiene en concierto con la Junta de Andalucía. Por lo tanto, destacar que los 18.000 euros que se le dan para distintos programas de sensibilización y de apoyo y de ayuda mutua se le unen también los conciertos que tiene. En otra línea de actuaciones estamos hablando de entidades dedicadas al ámbito de la acción social y aquí hablamos de la gente más vulnerable. Hablamos de personas sin hogar, hablamos de gente reclusa, de la explotación sexual. En definitiva, decía, bueno, andaluces retornados, acogidas temporales, situaciones muy, muy vulnerables. Estamos invirtiendo en torno a 16.000 euros. Siempre indica que las entidades también aportan su esfuerzo básicamente económico, pero también de recursos personales, que es uno de los valores fundamentales. Y tenemos entidades como Mundo Acoge, Don Bosco, Los Sauces, la Asociación de Vecinos de Los Sauces y la Asociación de Mujeres Gitanas. Por lo tanto, también un trabajo que es digno de reconocer. Esto es, estamos hablando, lo que he comentado anteriormente, el tema de mantenimiento de estos programas relevantes y luego ya los programas, el desarrollo de los programas. Pues aquí hablamos de la comunidad gitana, de migrantes, inmigrantes, como decía antes, personas sin hogar, etcétera. Esos son los conceptos subvencionables. La cuantía supera los 110.000. Aquí hay más recursos porque hablamos de sector de la población mucho más vulnerable y un desarrollo de actuaciones, desde luego, muy, muy, muy relevante. En el sector de la comunidad gitana, promoviendo salud, mujer gitana, difundiendo su cultura, pues también está financiado. En el sector de necesidades especiales, por encima casi 50.000 euros son los que se están desarrollando. Y aquí, hay entidades, vuelve otra vez, TAUAS, es una entidad que viene desarrollando esta actividad, en la exclusión del plan de integración de actividades sociales. Mundo acoge, con el programa Amanecer. Y bueno, y Solidario es porque integración social laboral de recursos que también está haciendo un trabajo extraordinario. En la zona de transformación social, ya estamos hablando, programas que están orientados a zonas físicas de la ciudad, donde los indicadores de exclusión son más elevados, donde tenemos más personas con dificultades sociales graves. Aquí hay 35.000 euros. Y las asociaciones de vecinos, desde luego, su red potente. Estamos hablando de la asociación de vecinos Los Sauces, con inserción social de niños jóvenes y mayores. Estamos hablando de la asociación de vecinos Arrayanes, SURP 520, con integración de jóvenes y mayores. También la asociación La Esperanza, dedicado a la dinamización social y al área de mujer. La asociación de vecinos La Malena, que es un programa también de integración familiar y de asociacionismo. Por lo tanto, son toda una red que, junto con los servicios sociales comunitarios y la asociación del ayuntamiento, está trabajando en las zonas más vulnerables. Programas dedicados también a la inmigración, 24.000 euros. Y aquí Mundo Acoge, con el programa Cauce, acciones integrales para favorecer la integración social, es la entidad que desarrolla este trabajo. Tenemos toda una línea de voluntariado. El voluntariado viene a reforzar buena parte de estas entidades que yo he hecho referencia para lo que es todo en la parte de promoción, de formación, de puesta en marcha de jornadas, de encuentros, temas divulgativos, que refuerza las propias entidades en su carácter voluntario y en la captación de ciudadanos de Linares que se incorpore. Y yo aprovecho para animar a la ciudadanía que forme parte de toda esta red potente social para contribuir a mejorar la vida de las personas. En este caso, pues son cuantías más pequeñas, pero digo que estaban orientadas a esta línea. Tenemos también las asociaciones provinciales. Todo lo que está relacionado, hablaba yo antes de drogas y adicciones, y están las líneas de mantenimiento y de programas. Son las mismas entidades. Y para mayores, quizás lo hablábamos antes con el alcalde, bueno, pues las cuantías son menores, pero es que la respuesta también que se está dando desde el centro de participación activa y los programas de mayores hace que casi todo se canalice la demanda ahí y las entidades de mayores pues son quizás con menos presencia en el territorio. Pero bueno, también están copando o están llegando a los problemas más importantes que es el tema del Alzheimer. Entonces, estamos apoyando a estas entidades y también a nuestra señora de la Merced, que aunque es una entidad que está desarrollando un servicio, pero también tiene un carácter como asociación, también tiene un carácter de apoyo al colectivo. Y luego, pues entre otras, también habla de las escuelas de verano, que en este caso ha sido 31.000 euros que ya se ha desarrollado en el programa, el único que se ha desarrollado hasta ahora, por don Bosco, que también hace un trabajo extraordinario. En definitiva, decir que este año la convocatoria y las entidades responde a las líneas estratégicas que marca la Junta de Andalucía, que establece parámetros que han sido novedosos, pero que yo ya se lo decíamos a las entidades hay que ir por ahí, hay que ir en la modernización de las entidades, hay que ir por la transparencia. Estamos hablando de una convocatoria competitiva, hay que hacer buenos programas y desarrollar buenos programas. Nosotros estamos muy interesados en seguir colaborando con todas las entidades, porque esto al final es una puntuación y esa puntuación se supera o no se puede tener este programa. Aquí tengo que decir que los programas son muy solventes, pero que tenemos que seguir mejorando. La perspectiva de género y la calidad tienen que formar parte de los programas, sea de la índole que sea. Y todo lo que es tema de encuestas de satisfacción para que realmente se pueda medir el desarrollo de estos programas. Bueno, en definitiva, este es alguno de los, de manera muy somera, lo que venimos a financiar. Estamos contando con una red potente, solidaria, de acción social en la ciudad de Linares, que ha crecido y ese es un valor de esta sociedad. Todas las sociedades se miden por el capital social que tenga. Y yo creo que tiene cierta salud esta ciudad, porque su red, desde luego, así lo está demostrando.